Como también podemos ver las secciones más bellas. Todas. Y de las secciones más bellas está la sección nueva de belleza. Ya lo creo que sí. Esto es cosa tuya. Belleza integral. Que aquí tenemos, pues mira, a la directora de del Instituto de Médico, Sarawi. Ana, y viene muy bien acompañada. Ana, Yudi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Contrisa de estar otra vez con vosotros. Más felinos estamos nosotros de tenerte. Ya lo creo que sí. Gracias. Y vienes con una colaboradora de clínica. La responsable de la estética de la clínica, Verónica Marzo. Que ella es esteticien, además buenísima y muy conocida. Y nos va a explicar todo el tratamiento que hemos hecho la semana pasada. Muy bien. Verónica, empieza. Le damos un beso. Escucharte. Bueno, pues vinieron vuestras cámaras al centro donde trabajamos. Y realizamos una radiofrecuencia facial. En sí consiste el tratamiento, primero, en una exfoliación de la piel. Para permitir dejar la capa superficial mucho más fina y penetrar los principios activos que ponemos. Y nada, la técnica en sí consiste en la aplicación de calor, controlada por un termómetro. Y eso genera un estímulo de colágeno y elastina. ¿Cómo queda la piel luego de todo ese tratamiento? Hay que quedar de categoría, Amparo. No, no, claro, pero claro que queda de categoría. Mira las pieles que tienen aquí doña Ana y Verónica. Pues lo que hace el tratamiento es un efecto tensor, hidrata, ilumina en profundidad y en general un flash. ¿Este tratamiento se lo puede hacer cualquier persona? Cualquier persona. Estamos viéndolos en imágenes ahora. Yo es que estaba también, estaba presente. Y la estaba trabajando Verónica muy bien, con una delicadeza y una profesionalidad increíble. A mí me encantó verlo. Este tratamiento tiene como finalidad regenerar la piel de la cara imagina. Sí, así es. Se lo hace a cualquier edad, se lo puede hacer a una persona, e indistintamente hombre o mujer. Evidentemente. Se lo hacen más mujeres que hombres, confiesa. Verónica, seguro. Sí, pero bueno, esto está cambiando. Vosotros os estáis poniendo un poco al día. Lo hablamos la semana pasada, Ana, ¿te acuerdas? Sí, lo hablamos. Solamente quería añadir una cosa, ¿vale? El Accent, que es un radiofrecuencia muy bueno, muy conocido, y también puede servir para tratamiento corporal. Anticelulítico, por ejemplo, da un resultado fantástico. Magnífico. Que hay algunas... El mismo tratamiento. El mismo tratamiento se hace... El guadefacial corporal. Exactamente. Entonces, mejora mucho el estado de la celulitis que uno puede tener. Adiposidades muy localizadas, como son las cartucheras, un abdomen perfecto. Sí, sí, sí. El calor es que, claro, estamos intentando, a través del Accent, lograr una temperatura más que 41 grados, ¿vale? Y hay que mantenerla durante 3 a 4 minutos. Ese tiempo de 3 a 4 minutos a la superficie de la piel, a una temperatura tan alta, activa el colágeno. Y al mismo tiempo hace un efecto, mejora la circulación, por supuesto. Entonces, también aplicándola en el cuerpo da un resultado muy bueno. Sí, sí. En particular, ahora, ¿qué estamos viendo en pantalla? Pues eso es la aplicación ya directamente de la radiofrecuencia. Entonces, está generando un calor a dermis profunda, muy controlado. Ahora, saldrá en las imágenes de un termómetro para controlar, que no nos pasemos de temperatura y, evidentemente, no quememos a la paciente, ¿ves? Y, nada, eso, pues hace generar fibras colágenas y elásticas. Luego, porque yo me fui antes de que terminase el tratamiento, no queda ninguna rojez en la cara, no queda absolutamente nada. Ahora, cuando termine el tratamiento, veréis que la paciente sale perfectamente para hacer una vida normal. Sí, sí, sí. Aquí se ve la mitad de la cara con el axén, cómo se ha quedado, y la otra sin hacer la diferencia. Sí, 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 es evidente. Se enmarca mucho lo que es el ovalo facial y alza mucho lo que es el pómulo. Entonces, todas las, lo que son arrobas de expresión. Cuando te levanta toda esta parte, bueno, hacia arriba, claro. De afirma, fundamentalmente, es la afirma. ¿Cuánto tiempo requiere un tratamiento de este tipo? ¿Cuántas sesiones y cuánto tiempo en cada sesión? Pues aproximadamente estaríamos de 45 minutos a una hora para ejecutarlo. Y luego, el intervalo entre sesiones es de 15 días, una cosita así. También depende un poco de las necesidades de cada paciente. Habrá gente que necesite más cantidad de sesiones y gente que menos. ¿Es una cosa continua o...? No. No, es un tratamiento de choque, digamos, y tiene una duración larga. Prolongada. ¿Y cada cierto tiempo, pues bueno, se tendrá que volver a hacer, no? Bueno, es aconsejable al año hacer ocho sesiones para señoras, por ejemplo, de 40 años arriba. Y entre una sesión y otra, un mes y medio más o menos. Más que ocho, no, porque lógicamente es un tratamiento fuerte y va a tener un resultado duradero. O sea, ocho al año está bien, cada mes y medio se puede hacer una sesión. Así se mantiene la piel tesa y realmente. Hay muchísimas señoras, por ejemplo, no les gusta nada infiltraciones, no les gustan los tratamientos invasivos fuertes. Y usan ese tipo de tratamiento que no adquiere ninguna infiltración. Que no es agresivo tampoco. Absoluto, porque hay algunos tratamientos que son un poco agresivos y que dan un poco... A mí lo que nos llama la atención de este tratamiento es que según la zona donde lo apliques tiene unos efectos y vale para todo el cuerpo. Porque el aparato tiene dos mandos. Uno es un bipolar y el otro un unipolar. El unipolar lo que hace es penetrar mucho más profundo. Entonces, para la zona de adiposidades, penetra mucho más dentro de la dermis. Entonces, toda esa grasa localizada se va drenando. Vale, el bipolar es más para mujeres. Bueno, sí. Es broma, es broma. Es broma, es broma. O para hombres. Es broma, Donna. Es broma, por supuesto. Ambra, tú le querías hacer una pregunta a Ana. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Ana. Porque en tu próxima visita, a ver qué es lo que nos puedes aconsejar. Porque tú sabes que las mujeres más o menos de nuestra edad, yo por lo menos he tomado el sol, todo lo que me ha dado la gana y más y sin la protección de vida. Entonces, nos han salido manchas en el escote. La próxima visita que nos hagas, ¿podrás hablarnos algo de esto y de algo más? Sí, desde luego. Es un poco tarde. ¿Cómo tratarlas? Tratar las manchas, ahora lo veo un poco tarde, porque claro, ya empezamos la primavera y hay sol y hay que tener mucho cuidado en el tema del sol. Pero bueno, podemos un poco las manchas tapadas, las que no pueden, que podemos ir con ropa un poco tapada, no expuestas al sol, tratarlas a través de, claro. Primero, tenemos tres tipos de láseres, ¿vale? Diferentes según las manchas, ¿vale? Hay un neodimio de IAC, que es el Quantum, otro que es el Advance, que es una luz pulsada. El tercero para, por ejemplo, manchas superficiales de sol, que es el Sinusure, con un spot de 5 milímetros. Y el criterio médico decide con cuál de los tres aparatos es el más adecuado quitar una mancha u otra. Así que lo podemos hacer, por supuesto, siempre en zonas tapadas, porque ahora en la cara es un poco tarde. No, no, en la cara no. Ahora es un poco tarde. Yo estoy comentando de la garota, por supuesto, también, pero en el escote. Y entonces, en tu próxima visita nos hablará de todo esto. Sí, vamos a hablar de las manchas. Y me ha dicho también algo de las ojeras, ¿no? Y también de las ojeras, porque mucha gente odia las ojeras. Da un aspecto muy cansado. Claro, mucho no todo. Un aspecto muy cansado. Y realmente no saben que hay un tratamiento que es muy fácil de hacer, que es el carbosterapia. Fuimos de las clínicas primeras que hemos comprado hace casi dos o tres años este aparato. Y uno de los médicos que tenemos en el centro va a demostrarnos cómo se tratan las ojeras. Pues entonces, Ana, te esperamos con una ansiedad a tu próxima visita para que nos desveles todas estas cosas. Y para ponernos guapas para esta primavera que ya estamos a punto de comenzar. Y para el verano. Así que muchísimas gracias, Ana y Verónica. Muchas gracias. De momento, Ana, por favor, recuérdanos dónde puede la gente dirigirse para contactar con vosotros. Bueno, Plaza Ayuntamiento, número 8, puerta 1. Puerta 1, que luego tenemos en la ciudad de Valencia. En Vicacent, avenida del Norte, número 7, bajo. Y sin olvidar la clínica de mi marido, en Don Juan de Austria, número 37. Pero es ginecología, ¿eh? Aprovechando. Hay que decir que quede en casa. Claro, un poquito. Y que quede en casa. Muy bien. Exactamente. Ana, muchísimas gracias. Verónica, gracias también. Un placer. Y bueno, esperamos una buena visita. Ansiosos en la próxima visita. Muchas gracias a vosotros. Vemos preparándola ya. Ana, muy bien.